La ley federal de remuneraciones Fox Quesada envió una carta por la mañana con Ciro Gómez Leiva en la que expresa su punto de vista sobre la ley federal de remuneraciones que eliminan las pensiones a expresidentes y funcionarios. Comentó que hasta la fecha sigue trabajando por el bien de su país desde Centro Fox y Fundación Vamos México, ubicados en su rancho San Cristóbal, Guanajuato, así como en proyectos filantrópicos, educativos y de liderazgo, además de sus giras por el mundo. ¿Qué es la ley federal de remuneraciones? Comentó significativo, con todo gusto renuncio a ella. Indicó que todos los días recibe ataques en redes sociales. Sin embargo, todos esos señalamientos son falsos, pues asegura que no vive como millonario. ¿Qué es la ley federal de remuneraciones? Es un plan ya exitoso, con tal de que lo nuevo lleve su nombre, expresó, Radio Fórmula.